No te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. Mañana haré esto o aquello, esta es una presunción falsa que todos damos por sentado, el tener la certeza del mañana. Pero lo cierto es que el futuro, por más breve o largo que sea, es algo sobre lo cual no tenemos el control. Reconócelo, eres incapaz de saber si el día de mañana existirá. Podemos hacer planes, organizar agendas, programar cosas, simples o grandes proyectos, pero quien determinará si eso sucederá es Dios. Eso no quiere decir que no debamos planear, tener objetivos organizados o idealizar proyectos futuros. Pero requiere de nosotros humildad y fe para confiar en el Señor del tiempo. Si Dios quiere, Él cumplirá todo de acuerdo con Su soberana voluntad. El día de hoy es un regalo de Dios para todos nosotros. Por lo tanto, aprovéchalo de la mejor forma, haciendo todo como si fuera para Él. Sonríe. Ama. Trabaja. Descansa. Sirve. Perdona. Busca el perdón y la reconciliación. Haz todo lo que venga a tu mano para hacer hoy. Debido a que el mañana no nos pertenece, no sabemos si podremos disfrutar de ese tiempo. Aprovecha el regalo de Dios el día de hoy. Aprovecha la dadiva de la vida, siendo y haciendo hoy lo mejor. Ora y confía tus proyectos y tus sueños futuros en las manos de Dios. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Haz una lista de cosas que te gustaría hacer, aprender o tener antes de que termine tu vida. Comienza hoy mismo y da un paso para que esos sueños se vuelvan una realidad. Vive el presente con Jesús y ten esperanza en el futuro, confiando siempre que Dios hará lo mejor de acuerdo con su propósito perfecto. Y el día de hoy cuando ores no olvides. Señor Dios, ayúdame a confiar en ti y entregarte toda mi vida y mis proyectos. Enséñame a vivir el día de hoy con amor, dedicación y fidelidad. Porque este es el día que tú has hecho para que yo lo viva plenamente. El mañana te pertenece, Padre, que yo no esté ansioso o presuntuoso con el futuro. Ayúdame a descansar y a confiar en que tú eres el Señor del tiempo. Eres soberano sobre todas las cosas. Si tú lo permites, viviré el día de mañana. Y junto a ti podré realizar mis sueños. Que todo sea para tu gloria, tu honra y tu alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, recuerda vivir al máximo el día de hoy y que todo lo que hagas, hazlo como si fuera para Dios. Si te ha gustado, apóyanos con un like. Compártelo con todos aquellos amigos que tengas o hermanos en la fe será de gran bendición. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para recibir más videos como este. Ah, y recuerda, porque buscamos que muchos más sean libres. Nos vimos hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.